en internet se usa el término hashtag para identificar las palabras que están antecedidas por el símbolo numeral hashtag es un concepto compuesto por la palabra hash utilizada en el lenguaje de programación partituras musicales teclados de teléfonos fijos y es similar a un juego llamado tricky mientras que la palabra tag se refiere a etiqueta palabra clave o metadato los inicios del hash en internet se dan en el año 1993 cuando relay chat hace uso del símbolo para crear salas de chat con temas específicos christmas inna visualiza el potencial universal de este símbolo y en el año 2007 decide proponer a twitter adoptarlo en su red social después de rechazarlo por considerarlo ñoño twitter acoge el uso del hashtag y se expande cuando un usuario crea el hashtag sobre los incendios en san diego california el uso del hashtag parte de algún evento o tema indica que un mensaje está enlazado a una temática en particular ayuda para que tus opiniones se hagan más visibles ampliando su nivel de alcance al llegar a más personas y lugares sirve para que puedan monitorear el avance de un evento y saber el impacto que puede ir generando en la actualidad el hashtag es usado por muchas redes sociales como flicker google plus linkedin facebook instagram y youtube la palabra hashtag ha sido considerada la más popular en eeuu en el año 2012 y su uso tiene tanto poder que es capaz de marcar tendencias y modas inmediatas y hasta de influenciar en acciones sociales es así como en el 2010 aparecen los trending topics en la página de inicio de twitter los cuales vienen siendo los hashtag más populares en el momento yo yo yo